La gata para arriba Sin soga, sin faja, sin nada Corte y pique Ven edile Mira como vamos a acabar el número, para abajo como vamos a bajar Ni soga ni nada Hombre con 60 pique de año 62 años, 62, sí, entonces eres el campeón de verdad, cuántos años lleva haciendo esto, cuántos años lleva haciéndolo, desde muchachos, 62, 62, 62, bueno si te digo historia de mi vida te dices mentira, en un mes me compré una casa en 82 mil pesos, ¿sabes cómo me la compré? Me iba para Cangrejera, en una bicicleta china 28, daba de 25 a 30 viajes de mango diario, el mango no me costaba nada, y con eso me compré una casa. Coño mira que bien compadre, que vive todavía en ella ¿no? No, te la dejé a nombre de mis hijos, del mayor, pero esa otra carretilla vieja que tuve ahí, me dio otra casa. Coño. Trabajaba con un italiano, en un paladar, me pagaba 400 dólares mensuales, por buscarle la madera para hacer, para hacer la verdadera pisa italiana en horno de madera, que es una cosa redonda, que es una cosa redonda, es un ladrillo resplaitario, que guarda mucho el calor por dentro, y en un piso que hay así, iba la madera al rojo vivo, y al otro lado iba la pisa, se limpiaba con un paño limpio, húmedo, y ahí iba la pisa en este lado, y en este lado la madera al rojo vivo, se llama la verdadera pisa italiana en horno de madera. Sí, con leña, con leña. Sí. Y trabajé 22 años, y me pagaba 400 dólares mensuales, me metía en toda esta zona de marianao, playa, mucha gente me conoce. Por ejemplo, tú tenías un árbol en la casa, y quería desaparecerlo, y yo te lo desaparecía. Si querías sacarlo de raíz, te lo sacaba de raíz, te lo botaba. Por ejemplo, esa mata de pino, es un ejemplo. Tú quieres desaparecela, y yo te la desaparezco, te la bajo. Primero la desgajo de arriba hacia abajo, y después te la voy bajando en trozos, hasta llegar a la tierra. Cuando llegue a la tierra, tú me dices, quiero sacarla de raíz, y te la saco de raíz. Cuando eso yo tenía buena sarcha, todo eso lo regalé. Ya. No tengo nada de ese instrumento ya. Pero yo tenía buena sarcha para hacer todo eso. Ya no me dedico a eso. Bien.